La Caraguala, propiedades y beneficios. La Caraguala, poliponium angustil folium, es una planta de las denominadas epífitas, que significa que crece adherida a otras plantas, tanto en sus ramas como en la corteza. En lugar de hacerlo en el suelo, puede haber alguna extensión e incluso hacerlo en rocas, pero no es lo habitual. Hay discretancias en cuanto a su origen, pues hay quien lo coloca en Centroamérica y quien defiende que es específica del Perú. Pero lo cierto es que se puede encontrar desde México, a gran parte de Sudamérica. En estas zonas es conocida con otros nombres como Ibera Ruiz, Polipollo y sobre todo como Hierba de Lagarto. Como es la Caraguala, se trata de una planta leñosa, parecida a las resinosas, pues tiene aspecto de goma entre roja y acre y de sabor amargo. Contiene mucha sal, ácido, silicílico y cal. Su rizoma negruzco da lugar a largas hojas en forma de especiolos y se repulse mediante esporas. Se recolecta directamente en el bosque de forma silvestre incontrolada, pues una recolección descontrolada podría poner en peligro la especie, lo que también tiene su incidencia a la hora de las características de comercialización. Los rizomas se obtienen por recolección en los bosques de crecimiento silvestre. Se recomienda mantener bajo manejo las zonas de crecimiento natural o iniciar su domesticación y cultivo para garantizar su abastecimiento sostenido. La Caraguala, la planta de la familia de las polipopiáceas, es una planta epífita por excelencia. Esto quiere decir que no crece en la tierra, sino muy rara vez, pedrando en la corteza el ramo de otros vegetales o en rocas, consta de un rizoma rastrero y escamoso. El hábitat preferido por la Caraguala son los bosques y zonas montañosas, donde suelen crecer en rocas. Pérez Arbelada, en 1978, afirma que la Caraguala prospera en tierras calientes e interiores. Se indica igualmente que crece en forma silvestre en los árboles de encino americano. No debe confundirse con la encina europea. Composición química de la Caraguala La composición química de la Caraguala contiene azúcares, aceites esenciales, almirones, nitrato de potasio, delicóxidos de saponina, caragualina, que le proporciona actividad antitumoral, polipodosapogenina, o saldina, ácido ricorectínico, esteroides, ericerona y polipodaurina, aceites grasos, daninos, racinas, y principios amargos y colorante rojo. Desde su incorporación como remedio natural, se le atribuye una larga lista de usos. Por ejemplo, es recomendada como sudorífico, purificador sanguíneo, y se le atribuye un buen resultado en casos de sífilis, reumatismo y problemas cutáneos. Se sabe por unos estudios realizados por el Dr. Wiren, 1994, que tiene cualidades espectralantes y actúa como planta antitusígena. También el Dr. Wiren lo cita como un buen remedio contra la falta de apetito, pero incide de nuevo en sus cualidades para enfermedades dermatológicas. La verdad es que las propiedades que se atribuyen por diferentes estudios publicados son múltiples, gracias a sus cualidades depurativas, a presiones gastrointestinales, respiratorias y cardíacas, alivio de dolor en los huesos o reumatismo, para fiebre, problemas renales, descálculos, vermífugo y altamente efectivo en casos de diabetes y exceso de ácido úrico o gota. Problemas dermatológicos, pero el máximo rendimiento se obtiene en casos de problemas de tipo dermatológico. Lo que su uso está muy recomendado en el tratamiento de dermatosis, eczemas, vitílico y psoriasis, así como coayuvante en problemas más graves de tipo autoinmune como el cáncer de piel. Esta incidencia positiva sobre los problemas de la piel es gracias a la acción positiva que ejerce sobre la síntesis del colágeno, sustancia necesaria para mantener las defensas autoinmunes en piel en cuanto a tersura y juventud, así como en el cabello. Es difícil encontrar un tratamiento para casos como el vitílico y la psoriasis. De hecho, su origen es todavía incierto para los científicos y no se ha encontrado un fármaco realmente efectivo para ello. Por eso, la irrupción de la caraguala en el mercado es buena noticia, pues a las múltiples propiedades de esta planta, el tratamiento de las psoriasis y vitílico encuentra un gran aliado en el mundo de la farmacopea natural. Raíces de la caraguala Las raíces de esta planta suelen ser un remedio seguro para purificar la sangre, orando al mismo tiempo como un excelente sudorífico. Con esta planta se encuentra un buen remedio curar la sífilis, seumatina y ciertas enfermedades del pie. Se prepara con medio manojo o algo más de esta raíz ya limpia, picada y machacada y un litro de agua que tiene que hervir hasta quedar reducida a la mitad por el hervor. Luego se toma este cocimiento tibio y con azúcar o miel durante el día por tazas. Es un magnífico remedio en hacer enfermedades sifilíticas y en sus complicaciones pero hay que seguir el tratamiento con constancia durante un tiempo más o menos largo para observar sus buenos resultados. Los campesinos ecuatorianos la calaguala se estima por su acción antirreumática, antisifilítica, ya forética y sudorífica. ¿Cómo se toma? Según por el 1994 y en acción espectorante alternativa antitisígeno además de ser un técnico antidispéptico y controla inapetencia. Igualmente sostiene dicho doctor se usa para las enfermedades de la piel. Este minuto advierte sin embargo que luego de su ingestión puede presentarse ocasionalmente comezón aunque añade que dicho efecto es inofensivo. La ecuación e infusión del rizoma se utiliza por la vía oral para pacientes con afecciones gastrointestinales, dolor de estómago, gastritis, diarrea y estreñimiento. respiratorias alma y terferina y cardíacas hipertensión. Se recomienda en el alivio de los dolores óseos, reumatismo tanto como de la diabetes y la gota. La caraguala es un potente vermífugo así como antivenéreo. También se trata con la caraguala afecciones renares y de las vías urinarias como los cálculos y la hidropesía. Se da la entrega en forma tópica en emplastos y cataplasma elaborados en base de infusiones para lesiones contusas, úlceres de la piel, psoriasis y eczemas. Para la ecocación se debe dejar 20 gramos de resoma o raíz en medio litro de agua hirviendo y deberse el contenido en una taza de té. No está de más recordar que la caraguala tiene actividad antiinflamatoria depurativa e inmunomoduladora por lo que su uso está valorado para el tratamiento de la psoriasis eczemas dermatosis vitíligo y disfunción inmune. Se usa también este cocimiento en los atrasos o adelantos de la menstruación. Un cocimiento de estos dos manojos de la raíz y dos litros de agua en los que se hace hervir unos 15 minutos sirve para los lavajes y para curar los flujos blancos de las mujeres vaginitis y vaginismo. En investigaciones de laboratorios y clínicas se conoce ahora que también tiene uso en personas con cáncer en su desarrollo temprano. Se usa principalmente para tratar las arreciones de la piel, psoriasis, dermatosis, la medicina tradicional, lo recomienda en tumores cancerígenos, es sudorídica y diurética, ayuda a la eliminación de ácido úrico, por lo tanto, se emplea para combatir la artritis hematoide. Contraindicaciones, puede producir irritación de la mucosa gástrica, que ha descrito un efecto potenciador de los digitálicos y la inducción de ligeras hiperglucemias en diabéticos, por lo que habría que controlar la glucemia y agustar la dosis de insulina si fuera necesario. ¡Gracias!